Tonino le da fuerte noticia a Shakira sobre su padre y confirma lo peor por su salud en Barranquilla. En estos días, Shakira y sus hermanos están atravesando un momento difícil debido a la delicada salud de su padre, Don William. La cantante se mantuvo ausente en las redes sociales durante varios días sin dar señales de su paradero, pero rápidamente se confirmó que había viajado desde Miami a Barranquilla para reunirse con sus padres y hermanos, debido a la preocupante situación de William Mebarack. Según Tonino, el hermano mayor de Shakira, su padre habría experimentado un empeoramiento y se encontraba en una situación delicada. Sin embargo, gracias a los excelentes médicos de la ciudad, contratados por la cantante, su estado se encuentra ahora estable. Aunque inicialmente su situación fue alarmante, ya no hay motivo de preocupación. En cuanto a Shakira, no se sabe con certeza si sigue en Miami o si ha regresado su ciudad por compromisos laborales. No obstante, es muy probable que permanezca en su ciudad natal durante unos días más para disfrutar de la compañía de sus padres y del cálido ambiente de Barranquilla. En este momento, enviemos a Shakira muchas energías positivas y dejemos mensajes llenos de apoyo y amor en los comentarios. Juntos, oremos por la pronta recuperación del padre de la reina latina de la música. Es fundamental brindarle todo nuestro apoyo en estos momentos difíciles.